Los sujetos eran buscados por su presunta vinculación a robos, bandas de piratas de carretera, tráfico de drogas, sicariato y presunto paramilitarismo. Al ser sorprendidos por los cuerpos policiales, cayeron abatidos en enfrentamiento. Resultaron muertos dos sujetos, uno apodado el Bani, presuntamente involucrado en varios hechos delictivos como sicariato, cobro de extorsión y otras. Y también hubo otro procedimiento donde fue dado de baja otro sujeto apodado el Roy. Este sujeto también hizo frente a las comisiones de la operación. Durante la activación de los OLP se logró detener cinco presuntos delincuentes, además de la incautación de armas de fuego, droga y objetos robados. El operativo de liberación del pueblo se realizó en tres sectores, donde se presumen los delincuentes de la zona centro-sur de Anzoategui, buscan refugio. Según las autoridades, en los operativos de liberación del pueblo que se han realizado en la entidad, se ha logrado la captura de 13 presuntos paramilitares que estarían vinculados con mafias y delincuencia organizada. Desde Cantaura, Estado Anzoategui, para el venezolano TV Jesús Albino.